Queremos unas calmas, como si fuéramos, 12.000 personas. ¡Todos! 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 Hola! Me recuerda. ¿Vamos a familiarity con los canvas? ¡Todos! 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 Bueno, ¿mem cuffando? ¡Todos! 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 ¡Pronto! ¡Todos! No canso volar, dame la vuelta Danza con duro, no te canso ahora Esto es solo que está, muera y apetar Danza con duro, pa' lanzar que una locura Morena, venga de un lado, venga pa' y diga al parado No te pesa con duro, pa' lanzar que una locura Morena, venga de un lado, venga pa' y diga al parado Oye, 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 oye Que va a quedar, futuro, vamos a lanzar, futuro Oye, 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 oye Seguirá, morirá, venga de un lado, venga pa' lanzar, futuro Oye, 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 que sigue La mano arriba, tu corazón, dame la vuelta Danza con duro, no te canso ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba Venga sola, dame la vuelta Danza con duro, no te canso ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, sí Gracias amigos, hasta el próximo video, gracias